¡Ja! Pégate yal, tu cuerpo a mí me pone mal Bailándote ves bien mortal Tú sí que sabes provocar Vamos a pelear Pégate yal, tu cuerpo a mí me pone mal Bailándote ves bien mortal Tú sí que sabes provocar Vamos a pelear ¿Quieres pelear? Pégate y quema lo que tengo Debes imaginarte por el lado que vengo Si un blunt te prendo ¿Cómo te estás poniendo? Ya yo me siento activado y tú te estás encendiendo Ahora vamos a darle un trago Que esta noche es hasta abajo Si ya comenzamos después de aquí ¿A dónde es que vamos? Te estoy hablando claro Que estoy loco por tan clavo Pégate yal, tu cuerpo a mí me pone mal Bailándote ves bien mortal Tú sí que sabes provocar Vamos a pelear Pégate yal, tu cuerpo a mí me pone mal Bailándote ves bien mortal Bailándote ves bien mortal Tú sí que sabes provocar Vamos a pelear yal No te pongas bruta conmigo Ponte en las pilas No cuques que esta pendeja lastima Si no te estás tranquila Me lo voy a sacar pa' que lo miras No va a ser con cinta métrica Va a ser con tu vas No me vendas sueños Llevas toda la noche viviendo Soy el que estoy pagando Y no me gustan los trambos No me gustan los trambos No me gustan los trambos Pégate yal, tu cuerpo a mí me pone mal Bailándote ves bien mortal Tú sí que sabes provocar Vamos a pelear yal Pégate yal, tu cuerpo a mí me pone mal Bailándote ves bien mortal Tú sí que sabes provocar Vamos a pelear yal Pégate yal, tu cuerpo a mí me pone mal Bailándote ves bien mortal Tú sí que sabes provocar Vamos a pelear yal Gracias.